Atomi llega a mi vida como una gran oportunidad. En ese momento yo me encontraba desempleada y estaba buscando algo con el cual generar ingresos extras. Mi esposo estaba pensionado, pero ese salario que él generaba a través de su plan de retiro no era suficiente para cubrir todos los gastos. Atomi llega a mi vida en 2016 a través de una amiga que vive en Estados Unidos. Ella me habla sobre una pasta de dientes y un cepillo de dientes de Corea del Sur con una calidad muy alta y a un precio muy accesible. En ese momento yo estaba buscando una oportunidad de generar esos ingresos extras. Sin embargo, con más de 40 años, aquí en mi país, México, es muy difícil encontrar un trabajo. Yo estaba ideando la manera de poder crear un negocio. Sin embargo, yo no tenía el capital para poder empezar. Y entonces, en 2016, determino ir hacia Estados Unidos para poder conocer esa maravillosa compañía de la cual mi amiga Arcelia me había compartido. Yo llego a Estados Unidos un jueves y un sábado ella y yo estábamos asistiendo a nuestro primer seminario en español en el cual nosotros escuchamos el video de nuestro fundador, el señor Hangell Park, donde él mencionaba que si probábamos el producto y nos gustaba y lo compartíamos con miles de personas, podíamos generar miles de dólares. Y yo en ese momento se lo creí. Me volví loca Tomiana y saliendo de ese seminario empecé a compartir nuestros productos y empecé también a compartir el negocio de Atomic con todo mundo. En 2016 me decido a aperturar el primer centro de educación en la República Mexicana y empezamos a hacer seminarios, empezamos a dar capacitación con nuestros socios y obviamente empezamos a tener un crecimiento exponencial. Me convertí en la primer Sales Master a los tres meses de la apertura de Atomi México. Y siguiendo ese trabajo en equipo, creando esa sinergia de corazones unidos y con una misma visión junto con mis socios, obviamente gracias a la confianza que ellos tuvieron en mí, hemos podido avanzar hacia Diamante Maestro y convertirnos en Sharon Ross Master. Y el logro más importante en esta maravillosa compañía fue el de convertirme en un Auto Sales Master. Eso fue gracias a mi determinación, gracias a la confianza que mis socios han tenido en mí, gracias a ese trabajo maravilloso que hemos creado, gracias a esa visión de que todos podemos tener éxito en Atomic. Porque aún sin experiencia en mercadeo en redes como yo, ustedes pueden transformar su vida como yo lo he hecho. Hoy quiero compartir con todos ustedes que cualquiera puede tener éxito en esta maravillosa compañía. Gracias a la visión, gracias al corazón de Atomic, que es nuestro fundador, el señor Hankil Park, que lo único que quiere es que existan en el mundo muchos pequeños ricos. Así que yo los invito a conocer y a trabajar juntos con esta maravillosa compañía para poder transformar sus vidas como yo lo he hecho.